compartir esta clase con ustedes a la cual yo he titulado proyecto de vida entonces les contaba anteriormente y es que yo quisiera que eso se volviera una materia, cierto que ustedes la pudieran ver cada ocho días si pudiéramos trabajar como su nombre lo indica, en un proyecto de vida les voy a contar como pues quién soy yo qué hago aquí primero que tengo que saber si me escuchan bien sí señora perfectamente entonces mi nombre Paola estamos escuchando bien esta clase va a ser muy participativa entonces yo veo que hay conectados espero un segundo, 57 personas yo le voy a dar las palabras a algunos a mí sí me gusta conocerlos, saber quiénes son ustedes porque pues es la primera vez que nos vemos entonces mi nombre Paola Hernández, soy psicóloga de profesión he acompañado procesos sociales de diferentes formas con diferentes poblaciones sin embargo pues es mi primer acercamiento virtual a poblaciones que se encuentran en diferentes lugares de Colombia entonces para mí es una experiencia muy grata y enriquecedora poder compartir digamos algo de lo que yo sé con todos y cada uno de ustedes y aportarles pues desde mi quehacer cierto a la vida personal de cada uno de ustedes qué les enseñaría yo en mi clase todo este tema de la salud mental y lo indispensable que es el manejo de las emociones cierto de todo el tema de nuestro tiempo libre y generaríamos entre todos un proyecto de vida que sería un entregable o sea cómo sería digamos una proyección de nuestra vida en cinco años preguntas como señor preguntas que uno muchas veces no se hace porque uno piensa que pues la academia únicamente es adquirir conocimientos en matemáticas español ciencias pero la academia incluye todo cierto una formación personal hasta de nosotros mismos que permita uno un bienestar integral entonces eso es como ampliamente mi presentación también hoy vamos a trabajar el tema de las emociones sino que si quisiera por favor que nos presentáramos rápidamente se presentan de a un hito si quieren en el orden que aparecen ahí en el chat entonces mi nombre es Pulano Etal estoy en tal lado y pues me interesa esta materia por esto, esto y esto entonces si quieres empecemos Buenas noches profe mi nombre es Léonis de Chavita Anzueta del ciclo 4 de Ariporo, Cazanares Listo muchas gracias Leonid a los que puedan prender la cámara porfa Aló Buenas noches Mi nombre es María Rosario Montañez soy de Zamaca, Oyaka esta clase me parece interesante como todas las que hemos visto y pues son cosas nuevas para que hay aprendiendo y un conocimiento para uno ir aprendiendo conociendo y no solamente las clases de psicología son son para las personas que necesitan de ellas sino como para uno ir aprendiendo orientándose Muy bien y para poder orientar también de pronto sus propias vidas las vidas de las personas que nos acompañan la relación Listo Muchas gracias ¿En qué ciclo estás? Perdóname Ciclo 3 Ciclo 3 Muchas gracias No señora Buenas noches Buenas noches Mi nombre es Andri Nieves de Ariporo, Cazanares ¿Cómo estás? ¿En qué ciclo estás? Bien señora ¿Señora? ¿En qué ciclo estás? Ciclo 5 6 ¿Ya? ¿En video? Listo Como somos siempre artigos así como una presentación Hola Álvaro Muchas gracias Buenas noches de Yopal Cazanares de Audit González Buenas noches Mi nombre es Jorley Davera El ciclo mío es el ciclo 4 Listo Perfecto Muchas gracias ¿De dónde eres? De Colombia Listo Muchas gracias Continuemos Buenas noches de Yopal Cazanares siglo 4 Buenas noches Laudit González de Yopal Cazanares siglo 4 Muchas gracias Laudit Con gusto Gracias Buenas noches San Augusto Cagüeño Padre de Poro Cazanares siglo 3 Listo Muchas gracias César Hola Buenas noches Buenas noches Soy Ramón David Jaime de Cúcuta Norte de Santander ¿Cómo estás? Muchas gracias Buenas noches Mucho gusto Mi nombre es John Freddy Suárez Soy ciclo 3 Estoy en el municipio de Colombia Huila Colombia Huila Muchas personas de Colombia Huila nos acompañan Gracias Continuemos Buenas noches Gloria de Yopal Cazanares siglo 4 Hola Gloria Bueno Muchas gracias Buenas noches Luz Perdón Es de Colombia Muchas gracias Buenas noches Buenas noches Mi nombre es Yorley Davera Riatiga De El siglo 4 De Saravena Arauca Muchas gracias Buenas noches Buenas noches Buenas noches Sí Soy de Tamera Mi ciclo es 8 y 9 Y Estamos Estamos hoy aquí aprendiendo muchísimo ¿Verdad? Me han gustado sus clases Muy bueno porque es el buen caminar para con nuestra familia y con nuestras personas que nos rodean y para nosotros seguir conociéndonos a nosotros mismos también Muchas gracias Muchas gracias No, a usted Muchas gracias Buenas noches de Cúcuta Norte de Santander Buenas noches de Cúcuta Norte de Santander pero no te vemos Profe Buenas noches Mi nombre es Erika Mi nombre es Erika Cetina de Acá de Yopal Casanare Erika muchas gracias Buenas noches Buenas noches Mi nombre es Mi nombre es Claudia Salcedo de Alba Nariño ciclo Muchas gracias Buenas noches mi nombre es Andrea Pablo Pincho Rosero de Pueblas Nariño y estoy en el ciclo 6 Listo muchas gracias ya te vas a grabar con nosotros Buenas noches Buenas noches Buenas noches Si yo se me olvidó decirle que soy del ciclo 6 perdón 10 y 11 Listo muchas gracias y ya estás para grabarte Listo Ok gracias No a ti muchas gracias Buenas noches Buenas noches Soy Luz Mérida y yo de aquí de Pusagasugá ciclo 4 Muchas gracias Muchas gracias No a ti con todo gusto muchas gracias Buenas noches Soy Angie de el ciclo y estoy en el ciclo Muchas gracias Angie Buenas noches Buenas noches ¿Cómo estás? Bien gracias soy de Puerres Nariño estoy en el ciclo 3 Listo muchas gracias Listo ya somos bastantes en este curso que afortunados Buenas noches ¿Cómo estás? Mi nombre es Rosal Bien gracias yo soy de Zamacabuyaca estoy en el ciclo 5-6 Listo perfecto muchas gracias Buenas noches mi nombre es Marli estoy de Tame Arauca y estoy en el ciclo 4 Bueno muchas gracias Marli Buenas noches profe Buenas noches ¿Cómo estás? Rosalía de Tarazona ciclo 4 Capitanejo Santander Listo muchas gracias Buenas noches Buenas noches Soy Miriam Lagos desde acá de Paz Nariño Bueno gracias Miriam muy amable Buenas noches José Saniel Ortega Vargas Cúcuta Norte de Santander ciclo 4 Listo muchas gracias José Buenas noches Buenas noches de Capitanejo Santander Gracias Lorenzo muchas gracias Buenas noches profe Yuri Ramírez de Zamacabuyaca Buenas noches Gloria Niño San Miguel de Zamabuyaca Listo muchas gracias 5-6 6 6 sí señora Listo bueno vale muchas gracias Buenas noches Sonia Castellano desde San Miguel de Sema Boyacá Listo muchas gracias ¿en qué ciclo está? 5 y 6 Listo vale muchas gracias Buenas noches soy Lister de Año de Tamarauca del siglo 4 Gracias Lisbeth muchas gracias Buenas noches profe Aurora de Yopal Cazanares del siglo 4 Listo Aurora muchas gracias Listo Buenas noches Bueno buenas noches Gracias Angélica muy amable Listo ¿alguien más quiere presentarte? Mala soy Mala Muchas gracias Mayra Bueno buenas noches Bueno buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿cómo estás? Usted tiene una mejora Señora Buenas noches profe Buenas noches Soy Lady La Rota de Zamacaboyacá ciclo 4 Listo muchas gracias Lady Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Sol Martínez de Norte de Santander Sol muchas gracias Buenas noches Soy Clara Castiblanco de Zamacaboyaca Muchas gracias Clara Buenas noches Buenas noches Buenas noches de Zamacaboyacá Hola ¿cómo estás? María muchas gracias Buenas noches Lady Vera Norte de Santander Gracias Lady muy amable Buenas noches profesora ¿cómo estás? Soy Nini Buenas noches ¿cómo estás? Nini Joana ¿de dónde eres? De Neiva de Neiva de Neiva Bueno bueno muchas gracias Nini veo que ya en su gran mayoría se presentaron ¿cierto? sé que faltan muchos son 90 personas que acompañan esta reunión pero vamos a empezar ¿cierto? a dar como inicio entonces no sé si después nos veamos por ciclos ¿cierto? para que sea como más más poquitos y sean ciclos 4 y 5 y después 5 y 6 pero bueno eso se los irán comunicando ¿cierto? a través del grupo de WhatsApp que ustedes tienen la idea es que hoy vamos todos tienen posibilidad de escribir levanten ahí la manito rápidamente si usted tiene ahí con que escribir una hojita en el cuaderno hola buenas noches buenas noches soy Francisco Olívar soy Francisco Olívar ciclo 4 de Tamarau muchas gracias Francisco entonces vamos a empezar la clase listo ¿quién levantó la manito? todos levantaron la manito que tenemos cómo escribir ¿cierto? yo voy a compartirles acá mi pantalla un momentico para ver nuestra presentación ustedes me dicen si la están viendo permítanme un segundito le vamos a compartir y ustedes me dicen si me están si están viendo una presentación que dice conociendo las emociones aún no profe está cargando algo está cargando entonces esperemos un poquito que cargue ¿cierto? este internet está como malito porque lluvio conociéndonos ya profe ya profe si hay unos emoticones profe como emoticones sí como unos dibujitos para niños entonces allá en el cuaderno todos vamos a escribir de título las emociones ¿listo? sí señora listo en mi caso ya en su caso ya hay de a poquitos todos hay con paciencia ¿listo? entonces las emociones ¿qué serán? o sea ¿qué entenderemos por ahí dos personitas o tres que me ayuden? ¿qué es una emoción? la felicidad sentimientos que uno tenga en ese momento tristezas alegrías listo muy bien sentimientos ¿qué más? ¿qué más sabemos por allá? ¿qué hemos escuchado? profe que las emociones son innatas sí 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 muy bien ¿qué más? una motivación es la forma de expresar nuestros sentimientos listo perfecto ¿qué más hemos escuchado por allá de eso de las emociones ahora se escucha mucho ¿cierto? ahora todo el tiempo se habla del manejo emocional y de la salud mental y de todo esto entonces ¿qué más nosotros conocemos? y yo ya les voy a explicar es que a mí me gusta que sea participativo ahí porque para que ustedes estén bien pendientes ya después yo voy a tener una listica y los llamo acá por la lista la depresión la depresión una emoción listo ¿qué más sabemos? la ansiedad la ansiedad también la tristeza la tristeza ¿ustedes me pueden ver? porque yo no los puedo ver sí, profe son las diferentes formas de expresarnos listo muy bien todo eso que ustedes usted no se ve yo no me veo entonces espere a ver qué fue lo que pasó conmigo sí, la vemos por ratico ahí sí ah, caramba aquí ya me ven ¿cierto? listo ahí me están viendo ¿cierto? no señora sí listo bueno, les voy a comentar y les voy a contar qué son las emociones una emoción escribamos allá en el cuadernito todos bien juiciositos una emoción es una sensación involuntaria ¿qué quiere decir que sea involuntaria? que usted no decide sentirse triste sentirse feliz sentirse bravo sentirse de ninguna manera las emociones son involuntarias y son sensaciones ya después vamos a ver qué son los sentimientos pero por ahora lo que vamos a saber es que las emociones son involuntarias ¿listo? ¿cuánto dura una emoción en el cuerpo? ¿usted cuánto cree que dura una emoción en el cuerpo? entonces yo estoy triste ¿cuánto cree que me puede durar esa tristeza? alguien por favor que por allá diga un número depende de la tristeza bueno profe dependiendo de la tristeza de lo que uno sienta por ejemplo ¿yo hablo por mí? una emoción dura 90 segundos ¿quién dijo eso? Jorley Davera Jorley esa es la realidad una emoción dura en el cuerpo 90 segundos conocimiento ¿listo? entonces nosotros pensamos que las emociones viven mucho tiempo en nosotros no la emoción dura ¿cuánto? lo que acaba 90 segundos 90 segundos 90 segundos eso es muy rápido ¿no? o sea que por ejemplo si yo voy ¿cierto? si yo voy por la calle y algo me da tristeza ¿cuánto dura sintiendo esa emoción? 90 segundos 90 segundos por favor hagamos una cosita es que me da mucho ruido entonces los que no apaguen los micrófonos ¿por qué no la escuchamos a su merced? exacto apaguemos los micrófonos el resto y solo dejamos prendiditos los que van a participar y van levantando su manito y yo les parece para que se escuche bien porque si no entonces se nos va la información ¿les parecen estudiantes? sí profe es mejor así listo entonces ustedes me van diciendo yo voy a participar entonces volvamos al tema porque se escucha un ruido muy 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 entrecortado listo entonces volvamos al tema de las emociones duran el cuerpo lo que dijo nuestra compañerita 90 segundos entonces yo voy por la calle y veo algo que me da tristeza ¿cierto? eso pasa mucho ¿cuánto vive esta emoción en mí? 90 segundos pero entonces ¿por qué ocurrirá que hay veces nosotros nos sentimos todo el día tristes? ¿a usted no le pasa eso? hay veces uno dura todo ¿sí, señora? sí, ¿cierto? sí, señora sí, entonces eso es lo que nosotros vamos a ver qué pena contigo señora ¿me puedes volver a repetir qué es una emoción? una emoción es una sensación involuntaria hasta ahí eso lo define la ciencia de esa manera listo profe gracias mi amor no señor con todo gusto igual vamos a hacer los pares que sean necesarios vamos a trabajar con calmita la idea es que aprendamos entre todos ¿les parece? profe ¿cuál era la pregunta que usted nos dijo? que solo que escribiéramos lo que dijera y dice tal vez de manejo emocional sí yo lo que les dije es que escribiéramos qué es una emoción ¿listo? listo profe ¿qué es una emoción? listo una emoción es una sensación involuntaria hasta ahí ¿listo? después vamos a escribir la emoción dura en el cuerpo 90 segundos entonces acá vamos a pasar al siguiente imagen porque ustedes dejan de verlo entonces aquí yo traje unas emociones algunos decían la ansiedad y la depresión esos son sentimientos y de pronto en varias clases vamos trabajando hasta cómo se llega ya pero las emociones básicas son las siguientes vamos a escribirlas también entonces ¿cuáles son las emociones básicas? allá en el cuadernito ¿listo? ¿ya escribimos? en mi caso ya profe listo ¿cuáles son las emociones básicas? ¿cuántas son las emociones? ¿cuántas son las emociones básicas? sí las emociones positivas alegría de humor negativas ¿listo? ¿qué es una emoción básica? sí no no la pregunta es ¿cuáles? ¿cuáles son las emociones básicas? y yo se las voy a dictar yo se las digo la otra vez no voy a traer una presentación sino voy a tener aquí un tablerito detrás mío y les voy escribiendo ¿les parece mejor? listo entonces ¿cuál es la primera emoción básica? la ¿la rabia? no la tristeza primero no vamos a escribir esto solo vamos a escribir la emoción ¿listo? yo se las voy a leer usted solo va a escuchar y va a escribir la emoción la tristeza es un sentimiento de dolor anímico productivo por suceso desfavorable ¿cierto? entonces si nos pasa algo que no queríamos pues nos ponemos tristes ¿cierto? entonces manifestamos un estado de ánimo pesimista ¿cómo se expresa la tristeza? llorando en la mayoría de las veces ¿listo? esa es la primera emoción básica la tristeza solo hay que escribir el nombre tristeza después de la emoción básica ¿profe? sí señorita después de la emoción básica ahí abajito tristeza tristeza ¿profe? ¿no escribimos nada de lo que hay ahí? no, no señor tranquilos vamos a escribir la segunda emoción básica la felicidad entonces es lo contrario a la tristeza ¿no? la felicidad existe para regular todas las emociones en la parte de abajo en la parte de abajo lo escribimos ahí junto un poquito abajo ahí juntico puede ser en la partecita de abajo no hay problema la tristeza primero la tristeza y seguido la felicidad la felicidad les voy a leer que es la felicidad estado de ánimo de la persona que se siente plenamente satisfecha por gozar de lo que desea o por disfrutar de algo las felicidades las felicidades entonces cuando estamos bien contentos ¿cierto? hoy estamos felices porque nos fue bien todo nos salió bien y nos vamos a sacar cinco en todo ¿cierto? estamos felices esa es otra emoción básica la tercera emoción básica es la rabia listo ¿ya escribimos allá la rabia? ¿sí señora? listo la rabia es la reacción emocional que se produce cuando una persona considera que existe o se va a producir un resultado negativo ¿cierto? entonces nos da rabia que las cosas no nos salgan bien ¿cierto? ¿eso nos pasa o no nos pasa? no ¿no nos pasa? a ver algunas a veces algunas veces poquitas listo y otra emoción básica casi siempre casi siempre bueno y otra emoción básica es el miedo listo entonces el miedo es la sensación angustia provocada por la presencia de algo peligroso o imaginario ¿listo? angustia angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario porque hay veces nos da miedo algo que no ha pasado ¿cierto? mañana nos va a ir mal y ya tenemos miedo desde hoy y sin saber si mañana nos vaya mal ocurre ¿cierto? hay veces nos pensamos así son cuatro factores muy constantes sí ¿cuáles? son cuatro no volvamos a la primera partecita son cuatro sensaciones entonces vamos a acordarnos siempre que las emociones son una sensación y también vamos a saber que las emociones no son buenas ni son malas las emociones es como un mensajero vienen a traernos un mensaje nosotros lo que vamos a aprender es a manejarlas para saber qué nos quieren decir ¿cierto? y a saber cómo manejamos la rabia para no gritar a nadie de pronto ¿cierto? o la tristeza para no llorar tanto o el miedo para no asustarnos ¿listo? y eso es lo que vamos a lograr en estas clases pero primero tenemos que saber que son de nosotros todas las personas todas no importa la edad que tengamos desde que somos niños hasta que lleguemos a cualquier edad vamos a experimentar emociones ¿cuántas emociones cree usted que siente en un día? un número alguien por aquí en estos participantes venga yo miro a ver quién a ver llamemos a a ver yo llamo a alguien aquí Bernardo ¿cuántas emociones tú crees que sentimos en un día? yo le pongo unas pues pucha el cambio de temperamento de uno en el día es muchísimo o sea que está uno de en estas cuatro ¿cuántas veces cree que siente esas cuatro? o sea ¿cuántas veces cree que uno siente? porque uno todo el día siente emociones ¿usted no le pasa que desde que se levanta siente emociones diferentes? claro hay momentos que uno está feliz por algo y de pronto algo se le cruza y ya le da uno rabia y le pasa esa rabia y de pronto va en el carro y va a cruzar un semáforo y se le atraviesa alguien le da uno miedo estrellarlo y así entonces ¿cuántas? más o menos uno ¿cuántas cree que experimenta diario? así por ahí unas doscientas más o menos ya casito a ver ¿quién da más? y yo les digo ¿cuántas emociones experimenta uno en el día? pues yo diría que son más unos quinientas uy quinientas no ya muchas ya muchas ¿cómo fue la pregunta? ¿cuántas? varias también levantemos la manito ¿cierto? para que no se interrumpa la comunicación y todos podamos hablar entonces mis queridos estudiantes uno al día experimenta más o menos doscientas noventa emociones más o menos en un día que uno haga las mismas actividades que siempre entonces se las voy a escribir aquí en el chat doscientas noventa ay espera ahí yo soy Paola Hernández doscientas noventa emociones uno experimenta al día desde que se levanta ¿cierto? hasta que se acuesta en la noche ya son bastantes ¿cierto? ¿cierto? uy sí siempre hartas entonces nuestro trabajo es aprender a manejar esas doscientas veces que sentimos eso porque imagínense si por la mañana nos da felicidad luego nos da tristeza luego y es bueno porque es una sensación ¿cómo? ¿qué fue lo que les dije al comienzo? levantemos la manito una sensación involuntaria involuntaria entonces la idea una sensación involuntaria sí o sea usted no tiene ¿cierto? ¿por qué no sentirse triste si ve que pasó algo con alguien? ¿cierto? porque eso genera tristeza pero lo que sí podemos es aprender a manejarla y eso es lo que muchas personas han llamado inteligencia emocional ¿listo? Rofe ¿el miedo qué significa? ¿también está en la tristeza? no el miedo está el miedo es ajeno a la tristeza porque ya se las voy a explicar de a una en otra clasecita ¿listo? el miedo es una sensación igual pero es exagerada o sea hay veces por una situación real ¿cierto? nos va a pasar algo tenemos miedo o hay veces es una situación irreal no nos ha pasado todavía ¿y eso no le pasa que solo pensarlo ¿ya le dio miedo? sí solo pensar que hay ratones dicen hay ratones y ya les da miedo y comienzan a gritar y no hemos visto nada ¿listo? vamos a volver aquí un momentico a compartir la pantalla ay yo dejo tareitas y todo entonces tengan ahí su cuadernito porque yo les voy a dejar una tarea esperen un momentico que es que acá yo no sé qué es lo que ocurre dice que se está compartiendo la pantalla ¿ustedes la pueden ver? no sí 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 señora ¿ven la pantalla o me ven a mí? veo la pantalla y de siempre veo la pantalla pero con la letra esa de miedo y felicidad ah no todavía vamos aquí el formulario ya lo están enviando para las personas que preguntan entonces espérame ya se los están enviando en todas las clases vamos a compartir el link de asistencia para todos un momentico un momentico yo los minimizo acá listo ya entonces vimos las emociones básicas listo aquí vamos a ver un momentico que cargue el internet mis queridos alumnos una partecita de una emoción usted ya bien concentradito mire esta escena bien juicioso y ya hablamos de ella listo esto es una película infantil pero la película de que sea infantil no quiere decir que las emociones solo las sientan los niños las emociones las sentimos todos los seres humanos a cualquier edad y siempre listo todos los días esperenles agrando esto doctora no le escuché que era lo que iba a hacer ¿sobre qué es la tarea? todavía no han dicho compañero no se escucha nada ¿no se escucha el video? no profe no se escucha profe no se escucha espérame pero pueden ver pueden ver lo que está ahí no se escucha profe listo vamos a ver listo vamos a ver si sirve otra vez y me dicen si no se escucha y si no no lo podríamos ver miremos a ver si lo podemos ver gracias no profe no se escucha no tiene volumen no se escucha no se escucha aló a usted sí profe pero el video no bueno entonces ese era un video que quería mostrarnos la rabia pero bueno no lo escuchamos entonces vamos a ver que una de las emociones más difíciles que tenemos de manejar es la rabia ¿cierto? porque creerán pero yo les voy a con la mamá con el papá y con sí entonces a uno le da rabia entonces vamos a canalizar toda esa energía y pensemos qué podemos hacer para mejorar eso ¿cierto? cómo podríamos aprender a manejar esta rabia yo les quiero contar que la rabia es una de las emociones que más vida le dan a las personas ¿por qué? porque la rabia es una sensación que se presenta cuando las personas ¿cierto? consideran que algo es injusto ¿cierto? si yo regaño ahorita a Jordley Vera pues ella va a pensar que es injusto y se va a poner brava porque ella está aquí bien juiciosa escuchando mi clase y eso ocurre ¿cierto? o si la mamá regaña a alguien o si los hijos no hacen las cosas ¿cierto? entonces hay esa sensación de injusticia es lo que nosotros debemos aprender a manejar la sensación no es ni buena ni mala lo que está que se debe aprender a manejar es cómo nos comportamos cuando sentimos rabia entonces cuénteme a alguien cómo se comporta cuando siente rabia pues cuando uno siente rabia pues se comporta muy mal uy como agresivo agresivo desafío desafío profe yo cuando tengo rabia yo mejor no hablo me quedo que mejor dicho suspiro suspiro pero me pongo que no quiero ver a nadie me alejo de la persona con que cojo rabia listo otra personita por ahí que tiene la manito levanta lady lady la rota profe pues muchas de las veces uno le da rabia cuando uno no le salen las cosas bien y no todas las veces es la forma correcta como uno reacciona exactamente entonces es importante aprender a manejar la rabia usted cree listo muy bien vamos a María sí profe cuando uno tiene rabia pues de verdad que actúa muy mal además a veces salen palabras que uno no debe decir y después se arrepiente entonces de verdad que es algo que debemos trabajar listo muy bien bien juiciositos Álvaro sí profe es muy importante controlar la rabia porque evita muchos problemas exactamente cierto porque hay veces tenemos rabia y también la otra persona también tiene rabia entonces uno de los mayores desafíos que se presenta en este tema de las emociones si es la rabia cierto es cómo vamos a hacer toda esa transición a lo que hoy manejamos para que en unas clasecitas cuando nos veamos usted diga mire yo ya manejo mejor mi rabia profe yo ya hago esto para que no me dé tanta rabia o cuando me da rabia hago esto listo pero ya lo vamos a ir haciendo de a poquitos de a poquitos mientras vamos aprendiendo hoy ya hemos aprendido que existe la rabia y que es involuntaria cierto listo lo que si no está bien es cómo reaccionamos cuando nos da rabia cierto exactamente porque ella es involuntaria ella viene entonces a mí esa sensación de injusticia viene a mí de mí depende manejarlo o no listo quién más está por acá que no leí la palabra perdón patricia hola profe hola ¿cómo estás? a veces no no sabemos controlar esa emoción pues yo cuando tengo eso trato de prefiero encerrarme y no hablar con nadie estar sola hasta que se me hasta que se me pase el mal genio ahí sí poder hablar ya con más tranquilidad muchas veces estamos con llanto de la rabia sí, exacto y también con llanto de la tristeza ¿cierto? sí como serías con listo entonces bueno ya para ir cerrando este tema de las emociones para que revisemos cierto lo que hemos aprendido hasta el día de hoy hemos aprendido que las las emociones son involuntarias que tienen que venir a nosotros no hay posibilidad alguna de que no sintamos lo que sentimos y son válidas que no es válido como nos comportamos muchas veces cuando sentimos estas emociones ¿listo? esa es la rabia y cuando estamos tristes entonces o tricos que levanten la mano cuando estamos tristes Sandra y pues profe buenas noches yo digo que cuando uno está triste la emoción pues en mi caso yo pues soy muy sentimental muy muy sentimental sí y pues cuando estoy triste cuando estoy triste pues si estoy triste con una persona pues cualquier cosa que me haya dicho me dolió algo pues yo trato de dialogar con esa persona para arreglar las cosas listo perfecto o de tal manera me voy y me pongo a pensar y a llorar listo que no se desahoga sí sí claro y está bien desahogarse de las emociones ¿sabe? porque las emociones no pueden vivir en nosotros porque cuando no profe lo enferman a uno lo enferman a uno y le generan enferme entonces una sensación de tristeza mucho 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 tiempo usted que cree que puede llegar a ser alguien por ahí o sea si yo me siento triste por mucho mucho tiempo ya es como una enfermedad podría convertirse esa por mucho tiempo se puede convertir en una depresión la tristeza se puede se puede convertir en un enojo o un rencor exactamente y también digamos se puede convertir en una enfermedad que es una depresión entonces ¿qué es lo importante? que desde hoy en adelante ¿cierto? sepamos que como vamos a sentir 290 emociones todos los días pues nuestra gran reto es aprender a manejar esas 290 ¿cierto? no es que tampoco venga ni como un mensaje si la tristeza le quería decir a usted algo y usted no quiso escucharla pues viene 2, 3, 4, 5, 6 veces en el día y usted todo el día ahí escuchando lo mismo entonces la idea es que aprendamos ¿cierto? a escuchar la emoción entonces ¿qué nos pasa? ¿qué nos quiera decir? ¿qué estamos viviendo? ¿cómo serán nuestras situaciones de momento? pero bueno para eso haremos otras clases continuemos ¿hasta qué hora va esta clase? ¿hasta qué hora? pues un mes hasta las 15 de la noche están curiosos no, no, no es para ¿qué punto vamos a hacer? ¿señores? profe pero a veces sabemos que a veces los que tienen a veces también son los animales a veces los animales como el perro así porque uno a veces uno dice a una persona usted tiene rabia pero la rabia la tienen los perros así eso es una expresión ¿cierto? porque la rabia en los perros pues es una condición que ellos tienen por su ser o sea ellos tienen eso porque ellos son animalitos ¿cierto? sí y a veces un amigo me dice que tengo es cólera no rabia porque se lo trae a usted a los perros usted tiene es cólera pero la emoción básica se llama la rabia o ira más bien o sea la emoción como nombre es ira sí porque también la rabia en los perros es una enfermedad sí señor y es una enfermedad crida ¿no? o sea eso es una eso es una enfermedad en cambio nosotros sentimos rabia imagínate si sentimos ira hartas veces al día nos hace daño para la salud exactamente ¿cierto? pero vamos a hablar de la emoción que regula todas las emociones de la felicidad ¿cierto? entonces ella viene para regular las otras tres ¿cómo se comporta usted cuando se siente feliz? cuando estamos felices de verdad aquí la manito levantadita para llamarlos por favor caramba llamemos a John Freddy Suárez cuéntame John Freddy Suárez creo que no nos escucha Mayra hola profe ¿ya me escucha? ah ya te escucho John Freddy dime hola profe no que nosotros cuando entramos en felicidad reaccionamos eufóricamente gritamos ¡uh! que viva que hurra que bueno y nos damos abrazos y todo eso entonces lo que dice de verdad ella sí con esa con esa emoción calmamos las otras dos porque podemos estar no sé tristes y si llega alguien y nos agrega el rato de inmediatamente ¡buf! nos cambia el semblante ¡uy! y decimos la siguiente frase ¡qué bien! me arreglaste el día sí a veces a usted le pasa algo que usted dice me arreglo el día pero es la emoción como tal que nosotros sentimos la que permite eso ¿listo John? y muy bien es cierto tiene que existir porque imagínate de dónde no listo listo otra por acá Hilda nos dice lo siguiente espérame a ver si los puedo leer por acá ay es que yo no sé por qué yo no los puedo asaltar al último a ver voy a leer lo que nos dice espérame un segundo ¿qué tal la clase? ¿sí? ya más o menos ya vamos más relacionaditos con el tema de las emociones perdón a los que no alcance a leer perdón a los que no alcance cuando levantan la manito a escuchar lo que pasa es que son bastantes ustedes son noventa y nueve entonces imagínense pasaríamos solo una clase escuchándolos a todos una sola pregunta ¿listo? pero yo los tengo muy en cuenta vamos a escribir en este cuadernito porque como nosotros nos vamos a volver a ver en otras clasecitas que ellos ya les indicarán cuándo y es porque creo que a las ocho termina la actividad creo que se acaba el suno o algo así entonces el taller que vamos a hacer la tareita que les voy a dejar es que usted mi querido estudiante se va a crear una autobiografía entonces ya les voy a explicar qué es eso una autobiografía es la biografía de nosotros mismos pero nosotros la vamos a hacer a cinco años todos entonces por ejemplo yo voy a contar mi autobiografía así a grandes rasgos dentro de cinco años mi nombre es Paola Hernández en cinco años yo tengo cuarenta y dos años más o menos y en ese momento me gustaría es como si pudiéramos imaginarnos el futuro pero si tuviéramos una bolita mágica y nos fuéramos a imaginar cómo nos va a ir en cinco años ¿cierto? y quiero que lo escriba en el cuaderno y después yo miro cómo hacemos para que me lo hagan llegar ¿les parece? Sí, profesor esa es la tarea entonces escribámosla bien juiciosito ¿de qué vamos a escribir y profesor esa es la tarea? tarea sí realizar tranquilo nos quedan unos minutos una biografía de nosotros ¿señora? una biografía una biografía de cada uno sí señora entonces por ejemplo yo pero así la escribimos y la traemos obviamente no la podemos leer porque somos muchos pero entonces yo sí voy a hacer que de alguna manera la podamos yo la pueda revisar ¿cierto? si ustedes la envíen de pronto alguna algún correo o algo así y yo las tenga gracias profesor quiero realizar una biografía autobiografía auto auto porque es mía o sea es de cada uno de ustedes mis queridos ¿cómo se escribe radiografía o cómo es? no autobiografía b-i-o-p-r-a-m les voy a escribir aquí les voy a escribir aquí en el chat a-u-a-u-a-u-a autobiografía ¿cierto? de cada uno en cinco años profe ¿cómo fue que le digo? que no le escuché realice una autobiografía de cada uno en cinco años realice entre un año no no cinco años entonces si su merced ahorita tiene treinta cuando tenga treinta y cinco si tiene cuarenta cuarenta y cinco cincuenta y cinco y así sucesivamente realice una autobiografía en cinco años segundo punto son dos segundo punto sí profe ya segundo punto haga un dibujo de la emoción que usted más siente en el día entonces usted hace un dibujo de la tristeza si usted cree que es la que más siente en el día y dibuja cómo cree que es la tristeza por dentro o sea la tristeza nosotros no la podemos ver ¿cierto? pero nos imaginamos que cómo es como una piedra como la profe haga un dibujo de la emoción que usted profe hace una biografía en cinco años sí señorita y la otra ¿qué es profe? haga un dibujo de la emoción de la emoción de la emoción emoción que usted experimenta todos los días usted experimenta todas pero usted experimenta una más que todas todo el día experimenta experimenta exacto entonces por ejemplo si yo pienso que la emoción que más experimento todos los días es la rabia pues yo voy a hacer por dentro yo me imagino que la rabia es como una piedra grande entonces voy a dibujar una piedra ahí y le pongo ira si yo digo no para mí la emoción que más experimento yo porque es cada uno cierto cada uno de los que estamos aquí de los 96 entonces es la tristeza entonces es la tristeza y así cada uno estamos digamos en triste la cara triste señores ¿dónde caen las preocupaciones? las preocupaciones son sensaciones de las emociones del conjunto de todas entonces la preocupación alberga todas las emociones cuando usted está preocupado usted no sabe cuál emoción siente ¿con quién hablo? ¿Álvaro? ¿quién preguntó dónde caben las preocupaciones? sí Álvaro exacto entonces cuando uno experimenta esa lo vamos a leer no de otra clase ¿listo? cuando usted está preocupado ¿cuál experimenta? no sabe ni cuál experimenta sí porque no no veo que ninguna de esas están las preocupaciones la preocupación es como el que alberga a todas haz de cuenta que como la que combina muchas porque una preocupación no es algo bueno es algo que que está pasando es la sensación es la acumulación de varias emociones al tiempo pueden ser cinco o seis pero depende de la preocupación depende pero no alberga una sola emoción no alberga muchas señor ¿listo? profesora señores una pregunta señorita ¿este taller se lo enviamos a algún correo o como para enviarlo? listo hagámoslo cierto vayámoslo realizando y yo mañana pregunto a dónde se podía enviar el taller recuerden que esta materia se llama ¿cómo se llama? yo les dije al comienzo proyecto de vida proyecto de vida listo entonces el proyecto de vida de todos y cada uno de ustedes y ahí vamos aprendiendo todos de a poquito ¿listo? vamos a aprender todo 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 ese tema gracias prof no a ustedes por haber asistido muchas gracias muchas gracias a todos por favor llenar el formulario de asistencia repiten acá desde los dibujitos de las emociones muchas gracias a ustedes que estén bien disculpe feliz noche que estén muy bien señora gracias profe no te escucho es que se te va el audio disculpe profe son esas dos preguntas nada más no son esas dos preguntas nada más ah bueno profesora muy amable bueno profe la pregunta que yo estoy diciendo profe señora ¿con quién hablo? con aurora aurora dime señora la primera tarea que usted nos dijo es algo un dibujo o es solo por escrito no la primera la primera es hacer la autobiografía en cinco años y la segunda es hacer pero es en dibujo o escribiendo o qué es la autobiografía es escribiendo entonces escribimos nuestra autobiografía mi nombre está en cinco años tú ves cuántos años tienes y estarías haciendo actualmente como si pudieras tener una una bolita mágica que te dijera que quieres en ese momento y la segunda pero como un sueño no tan sueño porque si está como aterrizadito a lo que nosotros tengamos por ejemplo en cinco años ya van a haber acabado de estudiar de pronto algo que tú tengas allá cierto que quieras hacer que quieras haber viajado señora no es que se les va el audio disculpame aló señora ah bueno profe así que el uno es en un dibujo y el otro es solo escrito sí señorita perfecto uno un dibujo y el otro es solo escrito la idea es que les van a decir cierto en qué horario vamos a trabajar con cada uno de los ciclos que yo creo que va a ser diferente o si con los dos ciclos al tiempo entonces estemos pendienticos ahí del grupo que ahí les informará entonces ahí les dirán que la clase de proyecto de vida está el día ok profe bueno vale profe se me hace no deja guías no todavía no me han dado guías pero si me dan les doy las guías profe y al chat de para uno lo de presencial lo de de la asistencia lo de la asistencia acá ya lo han puesto varias veces mira revisa acá en el chat porque ahí está el link de la asistencia ok profe gracias y con todo gusto profe pero esta es clase de psicología cierto si esta es clase de proyecto de vida no es clase de psicología porque aquí no estamos haciendo terapia esta es clase de proyecto de vida profe una preguntita el dibujo es de de qué de la emoción que usted más siente en el día como usted crea que se pueda dibujar esa emoción si usted siente dos o tres hágalas dos o tres ah ok profe vale gracias vale con todo gusto ay les puedo compartir la presentación claro que sí entonces déjame y yo se la voy a enviar a la a la profe que maneja el grupo y que mañana ya les envíe la presentación cita de las emociones les parece y pueden escuchar los audios que no escuchamos hoy ay sí profe no lo puede mandar al grupo el ciclo 4 también sí a todo entonces pero ya a esta hora no porque la persona pues a esta hora ya está durmiendo yo creo de pronto entonces mañana yo ya quedo comprometida con ustedes de enviársela ¿listo? bueno sí profe porque listo mañana se las enviamos cuando queremos hacer clase con su mente la próxima estén pendienticos ahí del grupo para que les puedan informar hagamos la tarea juiciositos y yo ya les digo cómo se va a enviar gracias